Hola, hola mi gente bella del Facebook, de Instagram y de YouTube. Estamos haciendo este pequeño promo para hacerle una invitación a escuchar Radio Cristo es la Roca, una emisora que nació en el corazón de Dios y llegó a mi corazón para bendecir tu casa, tu vida, tu ciudad y tu nación. No puedes escuchar a través de las diferentes aplicaciones en TuneIn, TuneInFM y también puedes ir a www.radiocristoslarroca.com y ahí hay una área donde tú le das clic y ahí escuchan nuestras transmisiones. Estamos, gracias al Señor, llegando a las naciones y llegando a diferentes estados también de Estados Unidos, valga la redundancia, para bendecir la vida de las personas. Tenemos diferente ministro y ministerio que han tenido a bien unirse con nosotros y tener su programa a través de esta radio. De verdad que ha sido una bendición. Puede entrar a nuestro canal de YouTube y ahí tenemos también los videos, las grabaciones anteriores. Tenemos un tiempo a las seis de la mañana. Le hemos llamado tiempo de clamor e intercesión, donde junto a otros pastores, ministro, parte del cuerpo de Cristo, estamos orando seis de la mañana, hora de aquí de Providence, Rhode Island. Y también estamos en un tiempo maravilloso de enseñanza, donde estamos entrenando y capacitando la iglesia sobre lo que es liberación, sanidad del alma y guerra espiritual. No te lo puedes perder. De verdad que lo que Dios está haciendo a través del ministerio Cristo es la roca, junto con este ministerio radial que Dios nos ha entregado. Por ahora es una plataforma solamente online, pero estamos creyendo en que Dios da la provisión para hacerlo también local, tener una radio local. Así que comunícate con nosotros al 401-500-4494. También puede enviar un mensaje a Santa Romero o al ministerio Cristo es la roca o por WhatsApp 401-500-4494. algo grande se aproxima para esta ciudad. Así que muchas bendiciones y es un gusto poder compartir este momento contigo. Bendiciones.